en la despedida donde pues vamos a despedir a mi abuela salomé escobedo puente donde aquí estamos tanto sus hijos nietos y nietos para nietos a todos nos dejó alguna vivencia un regaño o muchos regaños este más regañas que vivencias una abuela pues sabemos todos cómo era mi abuela cada uno se tiene que quedar con lo bueno y rescatar eso para tenerlo siempre en nuestro en nuestro corazón de cada quien recordarla siempre porque a fin de cuentas ella fue la que le dio la vida a nuestros padres que sin ellos no estaríamos sus nietos y descendientes no hay que olvidarla ya y ya agradecer que mi abuela ya se encuentra con con su con su esposo y una de sus hijas mi primer amor qué bendición tenerte uno en mi vida si no estuviera yo no sé qué haría seguro no habría quien me entendiera como tú mi primer amor aunque comparto con alguien mis sueños no dudes nunca de cuánto te quiero y que te llevo dentro muy dentro de mi corazón mi primer amor un amor así no se puede callar que sepa el mundo entero cuánto te amo y te quiero mamá no se puede ser no se puede ser ¿No? ¿Ya? Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que lo estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Amén, amén Y quítame el dolor Es tanto lo que quiero preguntarte Respuesta por si vuelvo a equivocarme Y si me caigo